Hola a todos y a todas Hoy estamos en un vídeo más de la bioquinesis Os voy a mostrar el mes de noviembre y diciembre En vez de haber hecho por semanas He recopilado los dos meses para que se noten más los cambios Bueno, pues voy a hacer como siempre hago Y es que me voy a acercar, os voy a dejar unas fotos para que ya veáis el progreso Me gustaría que me dejarais vuestros comentarios porque la verdad que me son de gran ayuda Algunos me motivan para seguir Otros me deprimen un poquito más Pero bueno, quiero saber la realidad Así que bueno, aquí va el vídeo Y a ver qué opináis Bueno, pues aquí estoy Me voy a acercar aquí que hay un poquito más de luz Porque siempre cuando hay más oscuridad Pues claro, los ojos se ven más oscuros Estoy con la luz del baño No estoy en la calle ni nada Ni me está dando el sol Simplemente es la luz Me acerco, me acerco Uf Bueno, pues ya está Ya está Y estoy en la luz ¡Por qué! Gracias por ver el video.